Mi hermanito en San Juan Si vas a volver conmigo No me recibas con trofeo ni nada No quiero mención de honores No quiero un Grammy Quiero tu vida Yo quiero que ese momento Sea tan sublime y lo celebremos No quiero un recibimiento No quiero honores Quiero que hablemos Hablemos de más humilde No seas codarde Hablemos porque mañana Ya se hace tarde Yo sé que si te interesas Por mi partida Yo creo que los homenajes Que se envenida Si vamos a hablar No digas nada De cosas que traen malos recuerdos Pa' qué mencionar Esas bobadas Que a mí me dan pena Si me acuerdo Si ayer te pegué Una cachetada Déjame borrarla Con un beso Hablemos de más humilde No seas cobardes Hablemos porque mañana Ya se hace tarde Yo sé que si te interesas Por mi partida Yo creo que los homenajes No seas cobardes Y te interesas Niña y milas Sabroso Compadre, Vladimir, el cuello La guajira lo necesita Cirujanos, Norman Blanco y Juan Carlos Torres Lo que ponen la gente bonita Si quieres vivir, amores Bota las penas que te dan tristeza Si quieres sanar rencores Al enemigo se abraza y se besa Si quieres vivir lo tuyo Te queda un as, pa' que apostemos Si quieres matar tu orgullo Juega contigo, pa' que ganemos Hablemos de más humildes No se asco darte Hablemos porque mañana ya se hace tarde Yo sé que si te interesas por mis partidas Yo creo que los homenajes se hacen en vida Yo sé que es delicado, pero te digo Pongamos en la mesa las razones Yo quiero celebrar un poco contigo No quiero que me pongas condicional Yo no quiero llegar y hablar contigo Mi perro regañado por los ricos Yo no quiero que hay estan Yo no quiero que sin pocas Hablemos porque mañana ya se hace tarde Yo sé que si te interesas por mi partida